Ahora le dime para, acá no se frontean con esas caras Pero este estilo feco te lo echo en la cara Para hablar son todos buenos, pero jamás hacen nada Por eso es que ninguno de ustedes a mí se me compara Voy muy rápido, por eso con nadie hago coro Estoy en el camino en el que nunca empeoro Ando con los menores puestos pa' buscar el oro Y el que estuvo en la nada, yo le voy a darle todo Dólares en la cabeza, en mi mente hay una empresa Todas hablan de mí, pero eso no me interesa Esa, 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 ey Todos hablan de mí, pero eso no me interesa Esa, 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 ey Todos hablan de mí, pero eso no me interesa Esa, 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 ey Todos hablan de mí Y yo los dejo que hablen porque no entienden el mambo que les pasa El que no baile que vaya pa' la casa Los míos tiran los prohibidos, tumban las terrazas Hoy salgo con los turros derechos para la casa Malfa, creo que ya no llegan al terreno Dónde estamos los que de verdad sonamos buenos Salimos pa' la calle, estamos buscando el dinero Que nos faltaba de chicos, ya no me achico ni en pedo Pará, pará el ayón, ahí lo mando de nuevo Vengan todos pa' la ronda Que nadie se esconda En el uno contra uno quiero ver que me respondan Que tú no bailas como yo y eso no me asombra El que se para enfrente va a quedar como mi sombra Sombra, 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 sombra Va a quedar como mi sombra Sombra, 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 sombra Va a quedar como mi sombra Sigo apostando pa' ser rico Dejo de la droga y el delito Lo que antes tenía, poco sé que ahora lo multiplico Esto no es recién empieza, todo lo hago desde chico Y los que tiraban las malas ahora quieren venir al equipo Quiero que bajen hasta el piso y suban el volumen Que empiece la gira viernes al le terminar el lunes Yo apuesto mi vida en esto sin saber si iba a pegarme Pero es solo de menos plata y miedo nunca tuve Tuve, 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 tuve Tuve, 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 tuve Tuve, 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 tuve Tuve, 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 tuve Ok Vivo al borde de la muerte, aunque paso este sigo vivo Muchos giles que me odian sin tener algún motivo Yo le escapo de lo falso que dicen ser mis amigos Pero solo aparece cuando está alto conseguido Es que se caminó serio pero no está más apurado El tiempo se va corriendo y yo lo paso caminando La que no me daba bola, ahora pregunta con quién ando Porque sigo siendo feo, pero ahora estoy coronando Pero ahora estoy coronando Pero ahora estoy coronando The lion, hey, Lucena Y quien más, chingo los CD Pa' que sepa Pero adelante y coronando